Vamos, vamos a ver, antes de empezar el vídeo quiero recordaros que tengo un canal nuevo y que ya he subido, he resubido dos vídeos y tengo un vídeo nuevo, así que bueno, id a pasaros por ahí, no, no quiero tener que ponerme nervioso y empezar a matar puta gente Muy buenas despisarpratos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth, me voy a acercar un poco más el micro, vamos a jugar en mi segundo save y hoy voy a hablar un poquito más bajito porque es de madrugada y no sé, me apetecía grabar, pero no puedo gritar mucho, así que me acerco el micro, la cosa está en el micro cerca y tal y ya está, entonces no debería haber ningún problema Vamos a jugar un run y no sé con quién, creo que vamos a jugar con Azazel por divertirnos un rato, simplemente por hacer un run divertido, ya que tenemos que seguir venciendo al corazón Vamos a jugar con un personaje que está bastante OP, 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 que no sé, mola bastante Azazel, que queréis que os diga Vamos a pillar dos bombas gratis, voy a quedar de full por si lo uso en algún lado, por ejemplo el boss rush lo tengo ya completo me parece Esto es un poco puta mierda, te voy a asegurarme que tengo el boss rush completo Eh, correcto, tengo el boss rush completo Así que puedo pillar el ítem si me da tiempo y luego pasar Bueno, por lo menos, mira, aquí hay un miniboss y lo sé, pero no me importa realmente pelearme Tengo bastante ánimo para que sea una pelea tranquila, ¿eh? Pretty fly, que está muy de puta madre Y una llave Ha sido worth Bueno, por lo menos sabemos algunas cositas y sabemos dónde habrá salas secretas y tal Algo es algo, vamos a abrir esto, ¿qué pasa? ¡Wow! Bombas nomás Pues vamos a abrir entonces aquí Eh, ¡uh! ¿Qué dices, tío? Buena esa Vale, un trinquetazo Que debería activarse, ¿no? O es cuando me queda medio corazón O sea, esto era cuando me quedaba medio corazón o un corazón, no me acuerdo Vale, pero tiene que ser de cualquiera, no vale que sean... No vale si tengo negro Puto racista de mierda No le gustan los negros, tío ¡Wow! Hostia, el proper clip es mucho mejor Hola compañero ¿Esto va a ser bueno? Bueno, neutro O sea, no me ha servido de nada tampoco Y esta Rainchap Que, bueno, no está mal Hostia, tengo un montón de dinero, eh Vale, se nota un poquito el Rainchap No demasiado, pero... Vale Este... ¡Uh! Me he dado con la mesa Este va a durar poco, vaya ¡Venga, venga, venga! ¡Yee! ¡Yee! ¡Hijo de puta! Malpario, honorrea Dios La puta serie de narco Estoy todo el rato andando por culo con ella, eh Bueno, ya me la he acabado Ya no me podéis spoilear Jue, 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 jue Hmm Nope Tengo muy buen trinca ahora mismo Estaría guapísimo si me tocase Espérate, tengo un lío ¿Cómo ha salido este cable aquí? Con el mando, me cago en Tengo un lío de cable El otro día alguien me preguntó si se podía jugar Lo respondo ahora, que me acabo de acordar Con el mando de play Sí, el mando de play se puede jugar en PC Porque lo detecta Pero no es igual Tienes que... O sea, necesitas de... Bueno, en el Isaac creo que no hay problema Pero con otros juegos necesitas algún tipo ¡Oh, Dios, la Virgen Santa! Ni worth, ¿sabes? Si esto es super worth Que eres un ping O sea He ganado dos corazones y medio Y... Guppy Un item de Guppy A mi hijo Hostia, pues este run pinta muy bien Así que así de tranquileo el run este Me va a venir genialísimo Las risas que nos vamos a echar Vale Ay, no he dicho lo del modo de las stats Se me ha olvidado Pero como estoy un poquillo más de tranqui A la izquierda la tenéis los stats Los que... Ahora me imagino en los comentarios No lo has dicho Sí lo he dicho Pero vosotros no lo habéis Habéis escrito antes de nada Eh... A la izquierda lo tenéis Y nada Eh... Está en la descripción el enlace Y simplemente para ponerlo tenéis que Descargar, descomprimir y ejecutar Lo digo bajito Porque si no moriremos todos Vamos a reventar a tonto mierda este Vamos a dar una moneda Tres monedas aunque sea Venga, más Un par más Vale, vale Para quedarme con diez Que vamos a usar para comprar esto Voy a necesitar corazones azules Para hacer pactos Así que Me llevo de extra Tengo una vida extra Entre comillas La no es segura Pero bueno Quietas todas ahí Las moscas rosas se vuelven un poco locas Cuando mata Cuando deja una sola Como que reinicia la vuelta Hace una cosa muy rara Inicia la vuelta o algo raro Dios, que fácil es jugar con la cacel, tío Súper divertido Es que... Hostia puta Sin fail Esto es bien Como se ríe la mamá La mamacita nomás Vale, ahora vamos a la sala del tesoro Por supuesto Vale, pues daño Daño para todo Daño para toditos Los bosses lo voy a destrozado Básicamente Hasta que no llegue a las devs No debería tener ningún problema Y si sigo con de full Voy a llegar a borrarse Y hacérmelo fácil De hecho vamos a entrar ahora en la sala esta Porque yo creo que es worth Entrar aquí Bueno, si podemos entrar gratis Qué tontería O sea, gratis no ¡Eh! Joputa No la habré puesto bien Quería que sí Pero bueno Ahora la pondré aquí Que es más cómodo ¡Uh! Esto es una puta mierda Iba a cogérmelo Pero no La verdad es que no me sirve de nada ¡Oh! Esto me gusta mucho Pero que mucho, mucho amigo ¡Hostia tú! Que me estás como en Tainer ¿Y aquí qué? Me quedo sin bombas Pero bueno Ahora voy a ir a la tienda A comprar algunas y eso Adiós Vamos a la tienda A pillar esa bomba ¿Quién es esa bomba? Que me mira y me des Oye, estoy grabando bien a todo esto Amigos Sí, sí, estoy grabando bien Se oye el audio y tal O sea, no Tío, a veces se raya un montón el audio Y se retrasa con el vídeo Pero no es en plan del micro y la cámara Sino que El audio de todo el vídeo Del juego incluido Se retrasa Y eso es algo que hace el OBS Súper raro Y que tengo que investigar Porque mierda lo hace Ni idea No tengo ni idea de verdad Lo juro A ver Vámonos Oh, se ha quedado la sala abierta Lástima que no haya nada Tío, tengo ahora menos probabilidades De las que tenía antes, ¿sabes? En fin O, súper sencillo Mira De puta madre Bomba Por la cara, tío Así me gusta a mí este juego, ¿eh? Así me gusta cuando todo sale así de bien Uh, uh, uh Quieta Quieta Quieta, amiga mía Son todas especiales Esto sin mener brinston sería un coñazo, ¿eh? En fin No Eh, me comí una Me la comí nomás Hostia, tío Hostia, tío He usado una vez una carga Yo creo que ha sido worth O sea, usarla Dos no Eh, cuidado Dos no porque no Realmente no me hace falta Pero una sí Pues nada Run fácil Ahí, wow Fácil y sencillo Para toda la familia No, para toda la familia no Porque vamos a Violar gente O sea, las imágenes que vamos a ver Van a ser demasiado cruentas Para los humanos Cualquier niño saldría horrorizado Mierda Me he puesto nervioso ¡Me he puesto nervioso! Que no panda el cúnico Vamos a ver Mucho cuidado Hay una invisible, tú Mírala Mírala Se creía que podía escapar de mí Eso no funciona así Ya mira Sal Vale Jue puta Ahí estamos Esto es súper fácil, tío Vamos a ver Es que hay en la tienda Nada del otro mundo Pero está el tío este Para reventarlo Y dos arañas Bueno No creo que me salga Sala de demonios aquí Pero yo sigo investigando Además me falta un ítem Para ser guppy Y eso está muy broken Así que Easy peasy Lemon squeezy Además Yo creo que yo a todos lados ¿No? Sala O sea Por ras y todo Piro el ítem Y me piro volando Así tal cual fácil Vamos a ver Que se le ofrece A esta gente Señor Usted lo va a pasar mal Buah Chaval de daño Le da majo ese Yo sabía que me iba a dar Un poquito No pasa nada Que eso ha sido un poco ¿Eh? Y a tu casa Venga Y ahora tú También a tu casa 11 de daño Not bad Hostia Más corazones azules Bueno y un poquito De reducción de tier delay Que no está mal Nunca Y nos vamos a seguir buscando Porque estamos buscando Joder Bueno me ha hecho un favor No realmente no me ha adelantado Porque he tenido que dar la vuelta Esto no mola tío No me mandes para atrás Déjame Déjame Hostia Que me ha dado Me han disparado En plan Me he tocado con ellos sin querer A ver Con mucho cuidado Bueno Eso no es ni un problema tío Fácil Virgo Bueno A ver Nada tampoco por aquí Pero hay una sala por aquí Vamos a entrar Podríamos entrar andando Pero yo entro a bombazos Porque soy así de guay Mira me estaba quedando sin llave Me viene bien eso Quiero un guppy Me falta un guppy Para ser el puto amo Venga 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 por mi Chula Quiero muy chula Oh Gracias Esto está muy bien Esto ya no me sirve de nada Pero No vale Vale Tenemos Vamos bien de tiempo O sea No hemos gastado ni la mitad del tiempo Obviamente Los primeros pisos son más cortos Me cago en la puta Pero yo creo que vamos bien de tiempo Para borrarse Si hace falta me salto una sala del tesoro Porque allí me puedo encontrar algo más tocho Tengo donde elegir Es como una sala de tesoro Donde elegir realmente Que sí Que me puede salir una mierda Muy gorda Pero También puede salirme cosas guays Venga a tu casa Compañero Animal No de corazones No me sirve No gracias Vale Esto es fuerza Mira fuerza está bien Pero no me vale la pena Ni llevármela Porque voy tan sobrado Claro A lo mejor me la llevaría Como para hacer pactos Y mierda así Pero es que Aquí no me vale ni la pena Coño Fíjate que hay una fiesta Muy gorda aquí Fíjate que cuando me acerco Van a explotar en nada Dios que hablas Mr. Fatty Vale Limpio todo Limpio todo Wow Amazing Tío tengo hambre Siempre me pasa a las 2 o a las 3 de la mañana Que me entra todo el hambre aquí Vamos a abrir el arcade Y vamos a reventar máquinas Que tenemos que reventar máquinas Para el Para el logro Mira si me da cosas de De rebote Pues de puta madre Oh me golpeo Voy un poco de sobraete Por la vida ahora mismo ¿No? Un poco Digo yo Es que puedo ir de sobrao La verdad Para que nos vamos a engañar Voy super fuerte ahora mismo Esto es una mierda Pero Me han dado Para rolearlo Sí Esto me gusta Esto no está mal tampoco Creo que no afecta a lo mejor Pero bueno ¿Y si afecta qué? Vale Me estoy quedando sin bombas Como un subnormal Hostia Que buena es esta ¿no? Que de gratis Oh mierda Me toquearon Me toque de queda Guau Guau chaval Pues sí que afecta Sí Sí que afecta Sí chaval Eso no lo sabía yo Os juro que me quedé Que no afectaba Vale Pues vale Encima tienda gratis Que es bastante mierda Lo de la tienda Pero no pasa nada Y eso tiene que ser nuevo Eso de que afecte El brimstone ahí Esto antes no iba así No sé Estaré loco yo también un poco Que no lo descarto A ver Estoy un poco zumbado De la cabeza siempre Pero bueno Eso no es nada nuevo tampoco Vale Y a por último Vale Se hace que detalle a la derecha Y el boss tiene que estar Para acá Para abajo Básicamente Vale Esto es Bueno 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 Madre mía Todas las píldoras buenas Tío Este run Es mágico Está saliendo todo bien Todo bien Todo precioso Todo perfecto Otra bomba Venga vámonos Y el boss Aquí ya Fiesta tío Fiesta Y Otra mena Justice Bueno Me saldrá Sala Sala casi seguro Vaya digo yo Un champs A ver Venga 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 Hasta luego Compañero Hasta luego Ah pues no me ha salido Sala En serio Que cabrones Y la tienda era una mierda Joder Podría ser Que sea tienda buena La próxima tienda que hay entre Lo voy a donar todo Oh Labyrinth Su puta madre Eso no me gusta Tío Porque Menos sala del demonio Pero bueno En el piso siguiente Tengo más posibilidades Así que tampoco Wow Todo pequeñito ¿Sabes? Se ponen todo nerviosos Los compañeros Tengo que reventar Las máquinas Del mundo No puedo dejar Ninguna máquina Con vida Madre mía El dinero Madre mía El dinero Hay que donar Todo esto No podemos aprovecharlo Que es bastante dinerico Para donar Vale Si pudiese limpiar Un poquito más rápido Esto iría mejor Lo que más que todavía Limpio un poco lento En plan Palo que viene siendo Un espirra A ver Voy súper fuerte Tampoco equivoquéis Que no me estoy quedando Ni nada Uh Aquí huele a Guppy Hijo de puta Tío Que me manda a la sala Y encima es un Krampus De mierda Que por lo menos Me libro de pelear Por nada Pero Ya puedes soltar Una bola de carbón Que sea ¿No cabrón? Hombre Gracias Uy ¿Dónde va la bomba troll? Bueno Ya sabemos Que la sala del demonio Es mierda Pero en el piso siguiente Deberíamos tener 70 y pico por ciento De probabilidades Probabilidades Uh Venga Que solo me cae un ítem De Guppy Yo quiero ser Guppy Quiero ser Guppy Ser fuerte ¿Tú qué eres? Muerte A tu puta casa Compañero Venga Me ha dado vida además Que me viene muy bien Hostia Tengo muchas ganas Que salga a polio Porque realmente Volar es muy fuerte En el En el Binding of Isaac Tío El efecto de volar Es bien Judir Chaval Por vida Hola Hola caracola Vale Quiero Las salas todas Aquí hay doble sala Del tesoro Así que Joder Vaya sala de mierda Cuidando Volar esto Es un chiste Demasi que ha con la cara Se ha decepcionado Quería matarme Si es que me dan Me dan hasta ganas De hacerme borrar Por los loles ¿Sabes? Pero yo creo que perdería Demasiada vida Como para que me rente Lo que si molaría Es ir a por The Lamb Vale Aquí está el primer boss Que nos vamos a hacer así Por los loles Ah En plan Papi ya esto Es que se muere solo Tío Ya está fuera Siguiente Mira Un trinquetazo Puta mierda Pero aquí hay una sala Secreta La policía secreta Vaya mierda Tío Deja de trolearme Pues nada Abajo del todo está Lo que busco Tengo cinco minutos Para ir y volver Por lo menos ya sé Donde está el boss Solo tengo que matarlo Y entrar al boss Razz Fácil Luego Bueno Luego Mierda Me da igual Me suelen las llaves Luego tener que dar Toda la vuelta Otra vez Como un desgraciado Si uso El De full El idiota Oh Yo quiero entrar aquí Hostia tío Me lo rolearía todo Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Vamos a Vamos a rolear Que lo echo de menos Pero vamos a hacerlo En el próximo episodio No, no, no Vamos a hacerlo Cuando me haya cargado Mamá y todo Toda la pesca Vale, venga Vamos, vamos, vamos Corran, corran Si me toca hacer Un poquito de daño Que así sea Tío, una misera moneda Cabrón Que insulto A mi inteligencia Papa Fly Este metía mi daño ¿Verdad? O sea No sé El Papa Fly Metía un montón Según recuerdo Hello my honey Hello my baby Hello my hand De por Hello my hand De mor Hello my hand De por Oh, oh Esto no me sirve de nada Bueno, si muero Y dejo esa edad A cel Si me sirve Pero si no No me sirve mucho Eh Esto es la polla La polla La polla Bueno, no ha hecho esto rápido Y nos vamos Que tenemos tiempo de sobra Vale, se petó Pues vamos a pillar la bomba Y nos piramos 120 y pico monedas Joder, son 900 y algo Las que tenía que meter Qué pereza Me acuerdo de esto En su día What? Esto podía soltar Corazones azules Primera noticia Vaya, no me suena Haber pillado O sí, no sé Yo ya no sé nada Supongo Vamos a entrar Lo único que no me va a rolear Es el belial Pero me puede dar cosas muy guapas Y no sé Nos podemos reír, ¿sabes? Siempre mola por la risa y tal Ya sabéis que yo siempre Roleo las mierdas Por reírnos Si es que si no El juego Por mucho que yo vaya por objetivo Si no Nos echamos la risa Y nos reímos El juego de qué sirve No sirve para nada Vamos a ver Si hay sector gruqueras Compañera Venga, a tu casa Dios, destrozadita, chaval Destrozadita Ay, sí Vale, ahí no había nada En el De esto ¿Y aquí qué tenemos? Bueno Esto es lo mejor que hay Vale Da igual Es un objeto que se va a rolear ahora Así que no importa Vamos a ir por aquí Que, no sé Por explorar un poco más Y vamos a llegar Igualmente antes del minuto 20 A eso, ¿eh? O sea, cuando llegamos Va a estar todavía La puerta del borrraz abierta Madre mía Cómo se me abren las puertas A mi paso He dado la vuelta Súper estúpida Porque podría haber cruzado por ahí Pero bueno ¡Ah! Me la juego ¡Oh! Lord of the Fly ¿Se los logro? No me acordaba ¡Oh, Dios! Mirad las lágrimas Oh my God Belzebub El puto ¡Dios! ¿Qué es esto? Vaya Princeton Más random Y yo Dios El que se Claro Como tiene el split Al pegar contra una roca Y hacer así En plan raro ¿What? ¿Tengo el rubber cement? ¡Oh! ¿Qué me estás contando? Tengo todos los efectos random Del Princeton, tío Todo lo que le da cosas Súper random al Princeton Me he dejado una moneda de atrás Lo sé Pero paso muy fuerte Esto va a ser la risión, chaval Y encima me han subido el daño Vámonos de fiestas Es que ahora hago así ¡Biom! Y rebota todo Y se vuelve súper loquísimo ¡Wow! Me parto Me parto la caja, chaval Vámonos, anda Vámonos Vámonos ¡Ups! Ah, vale Que aparte tengo el bebé este De mierdas Y el bebé torreta también Bueno, si ya lo había visto ¡Ah! ¡Ah! Y el Daddy Logless Vale Vale Vale, 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 vale Aleatoriedad, chaval Aleatoriedad Pensía la lágrima o algo Hacen cosas súper raras, tío Esto está súper ganadísimo Es que no solo eso Sino que tengo una vida extra No sé de qué, sinceramente Por cierto, si pillo un solo ítem más de... De Guppy Ya sabéis lo que pasa, ¿no? Uy, me han dado Joder, es que tardo muchísimo en cargarlo Eso es el único problema Uf, pero cuando lo cargo La lía Otra Pretty Fly ¿Por qué no? Pero bueno, mientras tanto mis compañeros También hacen lo suyo ¡Guau! Destrucción, ellos Destrucción Me parto la puta caja En fin ¡Ajá! Ya mis compañeros también se cargan un poquito De asunto Vale, 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 vale El boss va a caer muy rápido Es que... ¡Dios! Perfecto, perfecto Si no fuese porque te darán Tres putas horas en cargar Sería una maravilla ¡Guau! Mira, me han mandado mosca Guay Bien Oye, ¿sales mañana? Hoy Gracias, eh, compañero Aprecio tu Sincero gesto Vale Joder, lo estoy haciendo esto Maravilloso Ha sido una genial idea La de rolear la mierda Uy, que quedan compañeros de esto O no, quedan, ¿no? Hostia, un otro pequeñito Mira lo que bueno ¡Oh! 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 ¿Qué le está contando? Yo quiero morir Quiero morir muy fuerte Quiero encontrar una sala de esta Y ir a por The Lam O sea, no a por The Lam Sino a por Megasatán Que no sé si he matado a Megasatán con Azafel Bueno, sería con Judas, claro Bueno, no sé si lo he matado con Judas Perdería el Brinton Eso sí ¿Qué es lo que tengo que me da La vida extra? Oh, tengo el cuerpo de Krikes también Aparte del parásito O sea, que si muero Tendría unas lágrimas tochísimas No me importa morir Ah, y tengo la cuchara también Lo que pasa es que por algún motivo no se ve No se ha puesto morado Pero vale Oh, gracias Me pica un poco el ojo La última vez que dije eso en un vídeo Acabé con el ojo hinchadísimo Una semana No la liemos, porfa, please Me falta un ítem Para ser Guppy Y está rotísimo ¿Cómo lo veis? A mí me parece genial Que no me salga La sala del demonio, por favor Me hace un favor No saliendo, de hecho Hija de puta Te odio Joder, es que ahora va a ser Muy poco probable Que me salga en el siguiente piso Para ir a Satán Con suerte Me va a parecer Que no tenía brújula Ah, no, la he roleado Claro, es que cojones Ya lo oigo Todos los tenderos súper feos ¡Hostia! No me acordaba de que podía salir grid ¡Oh! Gratis Gratis Más speed up Paralysis ¡Espido! ¡Wow! ¡A la mierda! ¡Qué bueno ha sido ese rol, tío! Ha sido súper worth No suelen ser tan worth Las cosas estas, eh Más speed up Vámonos, vámonos Gotta go fast Música de Sanix, please Oh, me golpearon Me dieron una golpiza Me dieron una golpiza Oh, esto me viene de puta madre Dios, como he esquivado toda la bomba Con la velocidad En plan Voy follado, tío Tarda demasiado en cargar No tardes tanto, please Vale, no puedo entrar a esa sala Pero tampoco es que me interese, la verdad Si os soy sincero Lo único que me interesa ahora mismo Es encontrar La mierda esta Para poder pincharme Y ir a por Megastan Pero no creo que lo vaya a encontrar Ahora si lo encuentro estaría genial ¿Qué falta? Seguro que falta un mierda de estos, tío Ahí estamos Prosigamos en nuestra genial búsqueda Maravillosa Nada Fuera ¿Cómo corro, chaval? Esto no me interesa Esto es el boss ya, así que Uh, mierda No me acuerdo ni de que boss muerte me ha salido, ¿no? En el... Sí, me ha salido muerte Me ha salido muerte Luego me va a salir conquistando el puto rato Es que lo estoy viendo Cuando quiera conseguirme el cubo de carne otra vez Va a ser horrible Conquistando el rato, seguro Arrl Vale Y ese Muere solo Nada Lo he probado todo, tío Pero nada Me quedo sin... Sin lamp A no ser A no ser que salga... Sale el demonio, obviamente Pero bueno Hay un tercio más o menos de mierda, tío Más o menos un tercio probabilidades Oye, es que podría dejar de... Es que ya voy Y tan sobrado Que me da igual todo, tío ¿Qué hacéis? ¿De qué vais por la vida? Yo no estoy haciendo nada Los matan mis compañeros Lo cual mola Pues nada No ha salido Pero vamos a entrar con la bomba aquí ¡Bim! Rebota Y para adentro me encanta esa mierda, tío Es un meme también Todos son memes estos Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada Pues nada ello Ha sido un buen run ¿Qué pasa ahora? Estoy desbloqueado Oh, fuck No Yo no quiero desbloquear esa mierda Mirad Todo hecho mierda en el suelo En fin Experimental treatment Espero que os haya gustado el vídeo Vamos a ver cuántas muertes a mamá llevamos Porque quiero ver cuánto nos queda Siete Nos quedan tres para desbloquear it leaves Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y nada más Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Y recordad lo que os he dicho al principio No me tenga que enfadar Y, hombre Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dead pixel! ¡Cierro!